Nosotras estamos desarrollando talleres en el marco del mes internacional de la lucha contra la trata y el viernes 28 hicimos un taller donde estaba presente la diputada Paula Sánchez, mandato cumplido y en el medio del taller apareció un hombre planteando que era dueño de un prostíbulo y bueno, contando la situación de las mujeres en su prostíbulo y a nosotros nos parece una situación de amedrentamiento en primer lugar por eso vamos a hacer una denuncia a Fiscalía, pedimos seguridad al Ministro Gastaminsa seguridad para nuestras personas cuando desarrollamos este tipo de talleres y bueno, en tercer lugar nos parece absolutamente impune esta situación porque en realidad hay leyes nacionales desde 1913 que se condena el proxenetismo en el 36 se plantea también la ilegalidad de los prostíbulos en nuestro país en Cutralco está también por ordenanza municipal prohibido el prostíbulo, los cabalets, las whiskerías para explotación sexual y bueno, y esta situación se da porque hay un Estado ausente que no regula y no ejecuta políticas para que estas situaciones no ocurran Nosotros estamos pidiendo formalmente que en función de lo que la UFA se recomienda la Fiscalía Federal tome cartas en el asunto porque corresponde que inicien investigaciones de oficio esta es una denuncia pública para comunicarle a la comunidad y también a la justicia que intervenga en esta situación y además vamos a canalizarlo por las vías que corresponden ¿Cuántas personas están trabajando? ¿Dijo el hombre cuando habló? No, no dio el número, lo que sí dio son datos que son importantes para empezar a pensar cómo verdaderamente detrás del sistema prostibulario del país pueden esconderse redes de tratas porque él habló de mujeres que circulan de una provincia a otra, habló concretamente de Córdoba y también de mujeres dominicanas